Música Gracias Marina Gracias a Binet porque justamente yo creo que una de las sorpresas, y gracias Javier por la invitación a participar de este libro, porque uno peca de ignorante, o sea uno desde la literatura uno se queda como en lugares cómodos y lugares comunes, y en la medida que van pasando los años uno como que no se aventura a otras orillas, digamos. Y llegar a Binet y leer además cómo pasa de Juan Inés a Binet y luego lo que se va configurando, que por un lado está ciertamente esa pintura que es muy notable. O sea, cuando uno empieza a leer, por ejemplo, el primer poema de Cantoral, que... Bueno, fotografía en oscuro y luego esta, pero esta, casa de campo entalagante. Cuento de abuela, parece mi gallinero de villorio, nidos, agua en la jofaina y el milagro del huevo. A mí me... este... esta estrofa me secuestró, porque es la capacidad de tomar el campo chileno y la parte más elemental femenina también. O sea, es la mirada de... no sé lo que es, yo lo encuentro una mirada muy femenina. Bueno, el cuento de abuela, la fijación en la oralidad, el gallinero como... el gallinero es el lugar de las mujeres que tienen polleras y los niños se le meten por abajo. O sea, y luego el mío, bueno, obvio, mujer, y el milagro del huevo. O sea, ¿cómo trabajar, qué valiente escribir esto en la poesía? Porque, digamos, o sea, ¿qué significa para una mujer en los años 30, no? Es del año... Sí, 36. 36. Escribir sobre el huevo, la jofaina, el gallinero... Es un tema también de valentía, de salir y generar imagen, imagen vanguardista. Porque este es un libro tremendamente vanguardista, pero desde lo elemental de la vida femenina. Y eso a mí me encantó. Y la otra cosa que yo quería poner en el tapete, el tema del erotismo. A mí el erotismo diviné. O sea, nada, hasta ahora no he encontrado nada igual. O sea, qué maravilla. Y también preguntarnos, bueno, ¿qué la autoriza y qué le permite a ella poder hacer eso? Poder lanzarse a hablar de eso. Bueno, primero que nada agradecer, agradecer desde una histórica comida en que nos reunimos a pensar de cómo íbamos a abordar este libro, ¿te acuerdas? A Graciela Javier, que nos invitó, y a Patricia. Y hoy día escuchar a los presentadores que hicieron un trabajo de filigrana y tratando de presentar este libro de bolsillo que les digo yo. Y a lo mejor ustedes, ya que empezaron con paisaje, con paisaje femenino, yo no estoy tan segura, que las mujeres siempre nos fijamos en lo cotidiano, en la coloquial, en la oralidad. Y creo que hay muchos hombres que también lo hacen, ¿no? Y lo que sí, cuando leí la obra de ella, me llamó muchísimo la atención, canto oral. Debo decir que es el libro que más me gustó. Yo la había leído antes, hacía muchos años antes, no había vuelto a ella, y creo que lo digo en mi trabajo porque este problema que hoy día se hizo patente en las presentaciones y que se hizo patente en todo nuestro artículo, el de rescatar mujeres, que estemos todavía en el 2008, casi para el bicentenario, rescatando mujeres. Bueno, gracias a Dios que lo estamos haciendo, ¿no? Y a las diosas. Pero me parece insólito, insólito que la obra de grandes mujeres no se conozca, como decías tú, el de Cecilia. Pero de ella muchísimas más, Teresa Hamel, que acaba de salir ahora una especie de estudio sobre ella. Yo no puedo creer que... Bueno, pero nos hacen falta manos, por eso que me encanta ver esta sala llena de jóvenes, porque necesitamos hartas, hartas manos, ojos y pensamiento crítico, ¿no? Pero ya que estábamos en paisaje, yo elegí Santiago Ciudad por el gesto de revendía de mi vida. Porque nunca había pensado Santiago, yo, como una mujer, como una madre. Las capitales suelen ser agresivas, beligerantes, nosotros pasamos quejando de Santiago, pero yo soy enamorada de Santiago. Y eso fue lo que me unió a su propia mirada. Y esa feminización que ella hace, Santiago, me pareció también un gesto para los años 30, tremendamente rupturista, de parte de ella, aquí en Chile. Pero me puse a pensar y dije, pero ¿cuántas mujeres no lo hicieron en esa época? Puse a la Wulf, porque en Binet, al producir este gesto de ruptura, con la mirada de un Santiago, desde la mirada varonil, desde los poetas, me acordé que esa misma sutileza que ella usa para darlo a vuelta a la ciudad y verla como su amiga, como su confidencia, ¿no? La persona que recibe su angustia de soledad, su angustia de ser marginal. Y ya sabemos ahora con todo por qué, ¿no? Por lo que han dicho varios hoy día. Pero esa sutileza es la que tiene Wulf también. Y estoy segura de ese leñido. Es decir, ¿qué? Binet leyó a Wulf, no me cabe duda, porque ese fluir que hay sobre la mirada, esas luces y esas sombras, esos momentos de horror, pero a la vez de alegría, y esa libertad inmensa que sienten las mujeres, varias. Hay que pensar en Alfacina Storm y su Buenos Aires también, ¿verdad? Esa alegría inmensa de sentirse, por fin, no solas, sino que plenas, en la calle. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!